wey puedes creer que el puto dealer me estafo, se paso de verga wey me dio un billete falso quien se cree para robarme un pais de centroamerica o que? pero ahorita va a ver quien soy de lo que soy capaz, chingo mi madre si no, si no me cambio el nombre de josafat hola hola es para mis hemorroides esta mierda es de uno o de dos litros? no se si me recuerde no, ni que fuera un ganchito mire, soy josafat le pedí hace poquito una mercancía, un producto y estaba bueno, pero la feria, el cambio, mire sospecho que el billete que usted me dio es falso ah, buen pinta que vaguado, era el de litros si vean mire se necesita tener muchos pantalones para venir a acusarme a mi de estar repartiendo billetes falsos por ahí bueno pero ahorita traigo falda pero tranquilo, tranquilo, me agarra de buen humor, voy a echar el billete por eso si si oh esta buena aaaa Yo lo veo bien. No, yo también, la verdad es que... No, no, es... Lo veo bien igual que usted. No, pero usted vino a dialogar, ¿no? Pues eso vamos a hacer, dialogar. ¿Quiere que se lo cambie? No, sí, sí, por favor. ¿Por cuál se lo cambio? Uno real, como usted quiera, como usted quiera. Listo. ¿Quiero uno mejor? Vamos a buscar uno mejor por aquí. Claro, por aquí tengo esto, esto. Sí, sí. Véalo. ¡Ah! Hasta más caro, mi perro. Muchas gracias. ¡Ey! ¡Ey, ey! Venga, venga. Pero no me voy a comprar nada. Comprame el guito, vea. Tenemos todo lo que quiere. Las que ponen aquí, las suavecitas, para la cabeza, la de Lidita. Tenemos de todo tipo. Tenemos estas matas de mi tía Marta. Toca ayudar a la familia, usted sabe, ¿no? Pero, ¿qué quiere? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? No, deme 100 pesos, 100 pesos de hierba, y incluya en el helecho. Eh, claro. ¿Usted me está pagando a mí con un billete falso? Pero es el... ¡No! ¡No! ¿Usted me está pagando a mí con un billete falso? Oye, pero... ¡Ey! ¿Usted me está pagando a mí con un billete falso, maricón? ¿Pero es el mismo billete que usted me dio? ¿Cómo? ¡Ah! ¿O sea que usted me está pagando a mí de que soy un falsificador? Mario, ¿cómo ves este hijueputa acusándome a mi de falsificador? ¡Ah! ¿Qué tal? No, yo... ¡Mire! Disculpe. No, no se tiene que disculpar conmigo, se tiene que disculpar con ella. ¿Verdad, chiquita, que se va a disculpar contigo? Porque si no se disculpa contigo va a tener muchos problemas como los hemos tenido con varias personas, ¿verdad? ¿Verdad? Si se tiene que disculpar contigo... ¡Disculpe, hijueputa! ¡Disculpe! ¡Disculpe! ¡No, disculpe! Disculpame, princesa. Es de juguete, maricón. ¿Usted cree que yo sería capaz de tener armas reales aquí, huevoncito? ¡Mario! ¡Mario! Este pan cree que yo aquí tengo armas... ¡Reales! ¿Y entonces, huevoncito? ¿Se va a llevar las cosas o no? Sí, 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 sí. Es más... Mira, este billete está de nuevo. ¿Y si está malo? ¿Estamos bien? ¡Pues mucho mejor que Luigi! ¡O no, Luigi! ¡O no! ¡Ey! 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 ¡Venga, venga! No, hombre, hubieras visto la cara del dealer cuando llegué. Se le cayeron los calzones, güey. La neta es que me da lástima esa gente, güey. Le quedó claro quién soy y todo eso. Es más, hasta que me vine con más de lo que iba. Por cierto, ¿no te hace falta un helecho ahí en tu casa? ¡Ah! ¡Tonto, hijo de puta! No te olvides de hacer una poca otra. ¡Ay, bueno, re!